Hola a todos, ¿cómo están? Soy yo, Michelle. Esta vez no me encuentro en Bogotá. Siempre hice muchos videos en Bogotá, pero es hora para cambiar y estar en otra ciudad. Me encuentro en la linda ciudad de Armenia, en el departamento de Quindío. Siempre me han dicho y recomendado esta ciudad diciendo que es muy bonita. Entonces ya les voy a decir qué me pareció la ciudad. Pero antes de empezar a describir Armenia, me encantaron los paisajes que he visto durante el trayecto, en bus, en la línea. Había como una línea con muchas curvas, y era un poco lento, pero lo bueno es que los paisajes son súper hermosos. Es muy salvaje. Ahora voy a empezar a hablar de la ciudad de Armenia. Y la verdad estoy súper feliz aquí porque los cullabros, creo que se dicen así a la gente de Armenia, son súper amables. Me invitaron a comer arepas que son muy diferentes. Las arepas de Armenia, son muy nobles con los turistas. Por eso que hay un montón de turistas en esta ciudad, muchos gringos, muchos europeos, porque me imagino que les gusta la ciudad porque es bonita y porque no es peligrosa. Por ejemplo, ahora estoy en la Plaza Bolívar, que es la plaza más emblemática de la ciudad, y hasta ahora estamos grabando sin problemas, nadie nos pidió dinero. Es muy segura esta plaza. Y está muy linda. O sea, está más bonita para mí que la de Plaza Bolívar. Bueno, sin estar hablando de manera despectiva de la Plaza Bolívar de Bogotá, pero me parece muy diferente la de Armenia. Y las calles son hermosas y me encantan también los cerros de esta ciudad. O sea, no parecen a Montserrat, me parecen más salvajes. Más, no sé, como muy bonitos esos cerros. Y aparte de la ciudad de Armenia, fui también a un pueblo que se llama Salento. Y es súper espectacular. Es que la particularidad de Armenia es que hay muchos pueblos reunidos cerca a Armenia y súper hermosos. Entonces, ahora de pronto vaya para Calarca, otro pueblo, pero el Salento está súper divino. El parque del café está espectacular. Vale la pena, la verdad. Y, obvio, la ciudad también vale la pena, como la gente de la ciudad, que también son súper bacanísimos. Así que los voy a dejar aquí y voy a aprovechar para visitar más la ciudad de Armenia y después iré a otra ciudad cercana, que se llama Pereira. Bueno, entonces saludo a todos los Cuyabros y a toda la gente de Colombia. Y si les gustó el video pongan un like y suscríbanse. Que estén muy bien, hasta luego.